Estamos muy contentos, un día muy importante para todos los argentinos, nuestra independencia, poder celebrarlo en un barrio periférico de Madrid que ha tenido un crecimiento tan importante, no deja de fortalecer esas acciones que nosotros venimos llevando adelante desde el inicio de gestión, cuando siempre pregonamos la inclusión, la inclusión, la posibilidad de igualdad es para todos, entonces en un barrio que ha crecido tanto en nuestra ciudad es bueno venir a celebrarlo conjuntamente con los vecinos. Bueno, escuchaba recién que se enoja, ojalá que se haga en otros barrios, que esto continúe, ¿se planifica esto? Sí, ¿por qué no? Siempre hay que... Este fue un inicio y seguramente lo vamos a ir replicando en otros sectores de la comunidad, pero nos pone muy contentos porque la gente los comparte, los celebra en conjunto, los disfruta y creo que hay que darle posibilidades a todos. Veíamos también el tema de los Stanis, poder darle también a instituciones justamente el espacio, ¿no? Poner en valores. Sí, siempre lo hemos hecho, este año lamentablemente con no poder realizar el 25 de mayo, que es un acto en el cual la comunidad se vuelca mucho y ellos también pueden tener algún tipo de rédito para las distintas instituciones, bueno, le dimos la posibilidad para que lo hagan hoy, pero bueno, esperemos que se encaucen las cosas, que podamos tomar los carriles normales y que todo vuelva a ser una fiesta como realmente los madrienses nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.